Y es que goles son amores Vive el mundo pero dormo Y si el martes duele la derrota Para el miércoles ya estás mejor En el jueves vuelve la esperanza Para el viernes te ves campeón Llega el sábado estás preparado Y si el domingo vuelves a perder Vente el lunes a nuestro programa Fuera pena y diviértete Y es que goles son amores Tu programa de televisión Y es que goles son amores Espectáculo y diversión Y es que goles son amores Telecinco marcará el mejor Y es que goles son amores Vive el fútbol pero con humor Y es que goles son amores Y es que goles son amores Cat seis del mar Incponśmy Con mittent融 Y vele la cercanía Y vele la cercanía Y es que goles son amores